¿Pasó, gringa? ¿Vas a hacerlo o no, compañero? ¿Y dónde votó ese piro el sex? Se da el partido recuperado Conexión Una puerta de conexión ¡Dale, gringy! Lo viste pasar, lo viste pasar Cerdo, pero por favor Así es que eres Le dio el último tiro Justo en la mitad de la columna ¡Estoy poniendo, cargador! ¡Marica! ¡Mátenlo! 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 ¡¿Qué está haciendo?! ¡Mátenlo! ¡Es un pequeño glove! ¡Mátenlo! 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 Ah, no alcance a ver. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Degenerado! Sorry. Uy, qué locura acabo de hacer. ¡Ay, no me sé! ¡Ay, qué 70 y perro malnacido! Uy, marica. Escucha como si lo tuvieras a la izquierda. De pronto está abajo. ¡Ay, se está ahí, se está ahí! Ah. Era de esperarse que saliera el otro piloto. Era de esperarse que diera más de uno. No, pero es que también tiene como huevo. No, no. No, marica, como me matas de caer, a como hace usted re mierda. No, no, no. Otra la ocasión. Tu compañero no me duró mucho. Pero voy a divertirme contigo. Marijá tengo el sex ¿Dónde? ¿Dónde? Voy por ahí No, malparido Glass, Glass, pin 4 ¿Pin 1 o pin 4? A tu derecha estaba Glass ¿Te acogió el sex? Es difícil de tenerlo concierto No sé, estoy intentando escuchar Ay, qué perro No, la hizo muy bien el man Me violó la mente Creo que embarazable ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Último agente aliado en pie Hasta la tiene re clara No, no lo mato Pero un día hubiera sido delicioso Un día hubiera sido espectacular Tengo que decirlo Creo que es un escudo, gringui ¡Dale, dale, gringui! Uy, buenísima Se puso a destruir la cámara ¿Alguno más por ahí? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Había un drono ahí? Interrogación Espera, espera, espera No pierdas tu mente Sigamos, sigamos con estrategia Ahí los frenamos Lo que hicimos fue frenarlos Solo está vivo uno de los atacantes Voy para allá No mueras, no mueras, gringui Con la calma, con la calma Somos tres contra oro Que no mueran, imbéciles Uy, ya Enrique, 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 enrique Enrique, 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 enrique Enrique, enrique, enrique No tengo nada útil en cámaras Aquí lo que necesitamos es paciencia Ya está adentro En bomba B ¡Vamos! 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 No, me va a dar un paro cardíaco Yo no tengo nada útil en mí Vamos, mira, mira Normal Casi vomito el corazón, pero normal casi vomita el corazón se me quebró la voz y todo mi vela, mi vela estuvo espectacular esa grecia madre que güey esa tranquilidad con la que lo manejé claro está que estabas en una desventaja güey estaba en una desventaja que estaba contra el 3090